Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. San Pablo dijo, estas manos me han servido para mí y para los que están conmigo. San Pablo, Pablo hacía tienda y con eso vivía Pablo y vivían los que estaban con él. Abraham tenía ovejas, tenía cabras y de eso vivía de la leche de las cabras. Jesucristo era carpintero y lo conocieron como el carpintero de Galilea. Mientras que nuestro hermano Isaac, el hijo de Abraham, era agricultor y dice la Biblia que llegó a ser riquísimo. Cada uno de ellos tenía una ocupación. Aparte de que eran grandes siervos de Dios, ellos tenían un trabajo material para producir. No vivían solamente de las ofrendas. Yo soy aviador y volaba de día y predicaba de noche y así nació la obra Luz del Mundo. Mi pregunta para usted, pastor, para usted, evangelista, aparte de predicar el evangelio, ¿qué más está haciendo usted? Sí, 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 yo sé qué hace, muchacho, pero qué más hace usted en cuanto a lo material que Dios le bendiga. Ahora reflexione, en Hechos 20-34, el apóstol Pablo, no es un cualquiera, él dijo, estas manos me han servido. Pastor, ¿le están sirviendo las manos suyas a usted? No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.